Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de alza. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de alza. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de alza.